El Castillo Rospigliosi se ubica en la urbanización Santa Beatriz, cercada de Lima. Fue construido en 1929 por orden de Carlos Rospigliosi González Vigil, doctor en Ciencias Naturales y Medicina de la Universidad San Marcos. La construcción se durvió al deseo de brindar alojamiento al rey Alfonso XIII, quien tenía proyectado visitar el Perú. Pero cuando la obra estaba por finalizar, llegaron noticias de que en España se había originado una revolución política y Alfonso XIII ya no era más el rey. Por lo tanto, el doctor Rospigliosi cambió de planes y tuvo que conformarse y usar el castillo como vivienda familiar. Veinte años después, el hijo del doctor Rospigliosi perdió el castillo por problemas familiares. Desde ese entonces, el castillo pasó a manos de la Fuerza Aérea del Perú y actualmente funciona como oficina de sanidad y farmacéutica. Fuerza Aérea del Perú. Fuerza Aérea del Perú.